Son muchas las historias que rodean la muerte de Tutankamón, rey de Egipto. Y sería interesante conocer más de cerca el descubrimiento de su tumba apenas el 16 de febrero de 1923. Acompáñanos a descubrir un poco más de esta fascinante historia. Tutankamón ha sido siempre una figura fascinante. Quizás su historia, quizás el misterio que siempre ha rodeado al mundo egipcio, o quizás la muchas leyendas que siempre se han contado a raíz de las misteriosas muertes de alguno de los integrantes de aquella expedición que en el año de 1922 descubrieron los restos de la tumba de este mítico faraón. Todo comenzó en el Valle de los Reyes, en Luxor, el 4 de noviembre de 1922. Era una mañana fría. Llevaban meses de estudios en la zona, en busca de una tumba que rentabilizara las fuertes inversiones que se habían realizado. George Edward Stanhope, quinto conde de Carnavon, había invertido todo su patrimonio personal en descubrir una tumba inviolada, e incluso había decidido abandonar, ya desesperado, todas las excavaciones. Después de llevar años financiando investigaciones por todo Egipto, el director de su último proyecto era Howard Carter. En la mañana de aquel 4 de noviembre, los obreros gritaron alertando al arqueólogo. Como un resorte acudió al lugar. Frente a él se levantaba una escalinata excavada sobre la piedra caliza. Cuando Howard Carter bajó por ella, frente a él se abrió la fuente de todos sus sueños. Ahí estaban, los sellos de la tumba de Tutankamón, y además intactos. Sereno, Carter mantuvo su curiosidad natural. Volvió a cubrir la entrada y escribió a Lord Carnavon, para notificarle la buena nueva. Poco tiempo tardó el millonario Lord Inglés en presentarse en Luxor. El 24 de noviembre, Lord Carnavon se encontraba ya frente a la puerta sellada de la tumba. Aquel día se abrió oficialmente la tumba. El oro relucía por todas partes. Los carros, las figuras y alabastro. Riquezas por doquier se extendían ante sus sorprendidos ojos. Sin embargo, el interior mostraba rastros de que la tumba había sido violada en la antigüedad, muchos siglos atrás. Lo que nunca permitiría saber cuáles fueron las riquezas reales que allí se encontraron originalmente. En 2010, el gobierno de Egipto decidió cerrar la tumba al público para poder preservarla. La tumba, que es patrimonio de Egipto, comenzó a presentar daños debido a que los turistas rozaban las paredes, sudaban y dañaban el arte. Pero en este 2013, una réplica de la tumba de Tutankamón podrá visitarse, ya que una reproducción exacta de la original será ubicada en la entrada del Valle de los Reyes, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo. La réplica se grabó en tres dimensiones, durante seis semanas en la tumba original para que la copia fuese lo más fiel posible. A diferencia de la original, la réplica se puede tocar y la precisión al tacto es de micras. Para su construcción, se ha utilizado resina de fibra de vidrio, poliuretano de densidad media y un material secreto. Así, los turistas podrán admirar la belleza y los misterios de esta famosa tumba de Tutankamón, que aunque no sea la verdadera, los hará vivir una gran experiencia.